El hecho fue casi un día después del ataque a policías en Corinto, también en norte de Cauca, zona de Toribío, en el norte del Cauca, encuentra la validación del cazamentiras al final de la noticia, 10 de marzo del 2019, 2 y 37 de la tarde. La policía informó sobre un nuevo atentado que iba dirigido contra la estación de policía de Toribío, en el norte del Cauca y que se produjo casi un día después del ataque contra tres patrullas en Corinto, también en el norte de este departamento. El hecho fue reportado este domingo, pero el artefacto de mediano poder fue lanzado a eso de las 9 y 40 de la mañana de la noche del sábado 9 de marzo. El explosivo cayó contra una vivienda cerca de la estación, donde no había ninguna persona por lo que no se reportaron víctimas fatales ni heridos. Todos sabemos desde el pasado mes de enero que el contexto del conflicto armado aquí en Toribío ha cambiado. El ataque se presentó horas después de que varias patrullas fueron atacadas con ráfagas de fusil, provocando la muerte del subintendente Luis Alfonso López Barón. De 37 años. Este ataque sucedió en el casco urbano del municipio Corinto. En los hechos también resultó herido el patrullero Víctor Hugo Cortés Flórez. De 30 años, en su pierna y brazo, quien fue trasladado a la clínica Valle del Lili en Cali, todo indica que se trata de alias Harry, integrante del GAO Residual Sexto Frente, a raíz de las acciones judiciales que se han adelantado contra esta estructura, dijo el coronel Fabio Alexander Rojas, comandante de la Policía de Cauca. Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Aciín, expresó su preocupación por lo consecutivo que han ocurrido los anteriores hechos, parecen ser secuenciales, que están premeditados, en Particular nos preocupa su cercanía con la población civil, lo que coloca en alto riesgo a las comunidades, expresó el dirigente. Popayán descarga la app. El tiempo. Con ella puedes escoger los temas de tu interés y recibir notificaciones de las últimas noticias. Conócela acá, despierta con las noticias más. Importantes. Inscríbete a nuestro boletín del día. Inscribirse sigue bajando para encontrar más contenido.